Tenía pequeñas, pequeñas cosas que a día de hoy la mayoría de nosotros pensamos que son normales, como era bastante joven y tenía el colesterol alto, tenía bastantes problemas de estómago, bueno, pequeñas cosas que pues pensamos que son habituales y normales, aunque claro, echas la vista atrás y dices cómo es normal eso. Todo ese plástico llega a los mares, los peces van comiéndolo y luego nosotros comemos. Va poco a poco soltando y de ahí que todos los estudios digan que el agua está intoxicada por el plástico, es decir, estamos comiendo ese plástico. Por eso me decías antes, ¿de qué tenemos tanto plástico en el cuerpo? ¿Por qué los pacientes tienen tanto plástico? Pues es que no es solo de una cosa, es lo que comemos, los peces del mar, es el agua que bebemos embotellada en plástico, es la crema que ponemos, es que estamos rodeados de plástico. Entonces, por eso decíamos, igual que al principio, es que lo que vemos ahí fuera, esas islas de plástico que bebemos, las tenemos dentro. Para mí, por eso es la base del vídeo de YouTube que tengo para explicar a las personas, para intentar que todos veamos que lo que está pasando fuera nos está pasando lo mismo dentro. Es decir, no podemos pensar que si, por ejemplo, estamos vertiendo un montón de suciedad en los mares, que eso no nos está revirtiendo y no lo estamos comiendo en el pescado o no lo estamos sufriendo. Y todas las enfermedades que estamos teniendo tienen una relación muy directa. Entonces, creo que esa enfermedad que vemos fuera es la misma enfermedad que tenemos nosotros, pero no la vemos. Miramos hacia otro lado o pensamos que son cosas separadas. Y somos uno. No hay diferencia. Entonces, si esto lo está viendo alguien, dice, ¿ah, sí? ¿Hay consecuencias? ¿Y qué consecuencias son esas? ¿Cuándo le podríamos empezar? Claro. Pues yo creo que muchas veces lo ponemos, en mi opinión, al revés. Muchas veces vemos que hay mucho plástico en el mar y vamos a recogerlo, que está fenomenal. Pero yo pienso que a lo mejor una mirada anterior sería buena idea. No podemos producir tanto plástico y luego decir, bueno, pues con este plástico hacemos cazadoras, que está muy bien. Pero si no hacemos tanto plástico, pues no tendremos las consecuencias que tenemos. Y además, por ejemplo, con todo el tema de las cazadoras y todo este reciclaje, se recicla solo un 10% como mucho de lo que vertemos en el mar. Entonces, todo el resto viene hacia nosotros. Y me dices, ¿qué consecuencias tiene? Pues tiene consecuencias directas. Yo lo veo continuamente en consulta. Niveles de bisfenola, de plástico, el plástico que hay en los mares, en sangre, en nuestro organismo, altísimos. No podemos tener plástico en nuestro organismo porque eso, el plástico, uno de estos componentes son disruptores endocrinos. Es decir, lo que hacen es que, digamos, nos hackean todo nuestro organismo y nos generan muchas enfermedades, muchos problemas de tiroides, mucho problema de sobrepeso, muchos problemas de cáncer hormonalmente dependientes. Porque, claro, todo está relacionado con nuestras hormonas y todas estas sustancias son disruptores endocrinos que nos hackean y se sabe hace décadas. De hecho, la Unión Europea dice que gasta más de 15.000 millones de euros al año en paliar estas enfermedades. No lo decimos nosotros aquí, ¿no? Entonces, creo que poner una mirada más de mimo hacia nosotros y como consecuencia hacia el planeta, pues es imprescindible. Yo le pienso un poco igual porque sobre todo el sector salud parece que se hace mucho hincapié en el tratamiento después de, pero no se hace trabajo o I más de o esfuerzos en el antes de. Es decir, hola, no se trata de curarme cuando estoy enfermo, se trata de que me enferme. Exacto. Y un poco pasa con lo que suena, ¿no? Es tal cual, pero con todos los ámbitos, es decir, con lo que comemos, con lo que ponemos en nuestra piel, es decir, no podemos pretender curar cosas e invertir mucho dinero en medicinas para curar o para cronificar más bien, ¿no? Realmente lo que se hace hoy en día, porque es más interesante económicamente, que intentar evitar eso. Podríamos evitar muchísimas enfermedades, muchísimos problemas, pero hasta problemas quizá pequeños, como pueden ser cosas de piel, cosas comentábamos antes, ¿no? Como la mayoría de las cremas que se venden en cualquier supermercado están repletas de componentes de derivados del petróleo que taponan nuestra piel. ¿Cuál es el mecanismo? ¿El plástico entra, no sé, en microplásticos dentro de los peces, otros puntos de los peces y entonces, no sé, o sea, se introduce de alguna manera en el sistema y ya se queda dentro? ¿Cómo es esto? Claro, el problema con los plásticos en concreto y con otros muchos tóxicos, como por ejemplo, porque ahora que mencionas los peces, pues por ejemplo el mercurio, que también tenemos unos niveles muy altos de mercurio, ¿no? Y va, pues lo mismo, ¿no? Con lo que nos alimentamos. El problema es que lo absorbemos por varias vías. Una de ellas puede ser, por supuesto, como decimos aquí, ¿no? El pescado, es decir, todo ese plástico llega a los mares, los peces van comiéndolo y luego nosotros comemos bien. Pero también, muchas veces, puede venir con lo que aplicamos en nuestra piel. Justo lo que comentábamos, es decir, si ponemos plástico en nuestra piel, es decir, derivados del petróleo y la cubrimos todo el día, aparte de, nuestra piel es el órgano más grande que tenemos, aparte de no dejarla hacer su función, que es respirar y soltar las toxinas y todo lo que nos viene bien, aparte de eso, estamos absorbiendo, igual que cuando nos damos una crema antibiótica nos hace efecto porque la absorbemos, pues cuando ponemos un derivado del petróleo en nuestra piel, lo absorbemos igual. Entonces son, es de muchos, viene por muchos lados. Pero, yo desde mi ingenuidad, o sea, hay derivados del petróleo en la piel que son perjudiciales y esto se permite, ¿qué decías? Pues sí, la verdad es que es increíble, pero se permite. Es verdad que con la parte de cosmética, cada parte tiene, digamos, como sus características y con la cosmética pasan dos cosas fundamentales. La primera es que cuando sale una sustancia al mercado, pues, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Un tipo de sustancia para poner en una crema, solo tiene que ser examinada esa sustancia en concreto, ¿no? No cómo combina con las demás sustancias que están en la crema. Entonces esto se llama efecto cóctel. Eso por un lado, con lo cual, claro, la comunidad científica lleva décadas diciéndonos que esto es una bomba de relojería en nuestro cuerpo. Eso por un lado. Y por otro lado, quien tiene, para mí, fundamental, la obligación de decirnos que eso es inocuo, no es un gobierno, no es una organización independiente, no. Es el propio fabricante el que tiene que decir que eso no es nocivo, que eso es inocuo. Entonces yo, que soy el fabricante que quiero sacar dinero de esta sustancia, tengo que demostrar que es inocuo, simplemente lo digo y, bueno, y esto sale al mercado. ¿Qué sucede? Que lo hemos visto y lo llevamos viendo muchísimos años, ¿no? Pues que cuando pasan muchos años y empieza a causar estragos, ¿no? Pues para menos, venga, pues prohibimos unos pocos, que otros siguen en el mercado. Hay muchísimas sustancias prohibidas para menores de tres años porque se sabe que son altamente tóxicas, como el bisfenol, que hablábamos de los plásticos del mar. Y están prohibidas, por ejemplo, en menores de tres años, pero, por ejemplo, no están prohibidas para niños de cuatro o para adultos o para embarazadas que tienen un niño dentro, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchos huecos donde, bueno, pues vemos que realmente no está bien atado, ¿no? Has tocado un tema que es el fabricante no tenga que decir. ¿Estamos ahí hablando de la letra pequeña? Sí, totalmente, totalmente. Fíjate que solo un 3% de las sustancias que a día de hoy están en contacto con nosotros han sido realmente testadas por organismos independientes. Todo el resto no sabemos qué ponemos en nuestra piel, no sabemos qué comemos, no sabemos los pesticidas, ¿no? Qué contienen y todo eso forman parte de ese cóctel tóxico que decimos, ¿cómo nos afecta? Pues lo que estamos viendo fuera, ¿cómo afecta? Es decir, ese cambio de sexo en los peces que estamos viendo, esas ranas obesas que vemos, todo eso que lo estamos viendo fuera es que nos está pasando igual. Lo que pasa es que, bueno, pues vamos al médico y pensamos que no tiene relación, pero somos lo que comemos, somos lo que ponemos en nuestra piel, lo que respiramos, no hay diferencia. Hemos hablado del mar, del plástico, hemos hablado del plástico y de la piel, ¿hay alguna otra cosa, algún otro algo? Yo creo que hay cosas muy importantes como, por supuesto, lo que hemos dicho, lo que comemos bien, porque comemos plástico, porque comemos mercurio, lo que bebemos, el agua que bebemos es fundamental, somos un 70% agua, es muy importante que sea un agua de calidad, lo que ponemos en nuestra piel, y también es importante el entorno donde vivimos, porque es verdad que pasamos entre un 80 y un 90% del tiempo en nuestros hogares o en nuestras oficinas, en interiores, y se dice que normalmente está entre 8 y 10 veces más contaminado que el exterior, fíjate, ¿no? Que una ciudad o que un... Y esto, ¿por qué es? Porque limpiamos, ponemos ambientadores con productos químicos muy fuertes que cada vez están causando más alergias, más sensibilidades, lo veo en consulta a diario, sensibilidades muy fuertes. Entonces, ¿cuándo podemos limpiar con tres cosas sencillas? Podemos poner ambientadores que no solo nos den un ambiente agradable, sino que además potenciar la aromaterapia, ¿no? Realmente aceites esenciales, cosas que vienen de la naturaleza. No necesitamos tanta química y estarla respirando continuamente. Entonces, bueno, sí que es cierto que donde estamos viviendo, aparte de lo que comemos y de lo que nos rodeamos, es importante, ¿no? Los tejidos que usamos, las cosas, que sea lo más natural posible. Es que todo es uno. ¿Qué tal es el agua que se bebe del Playf? ¿Te quiero decir algo que tengamos en cuenta? Bueno, es cierto, aquí hay varias partes. Por un lado, por lo menos en España, el agua que bebemos del grifo, si me dices qué tienes que elegir, sería mucho mejor el agua del grifo que el agua embotellada en plástico. Esto es algo fundamental que tenemos que saber. Es muy, muy importante porque hay muchas personas que beben agua embotellada en plástico y este agua está demostradísimo y puedo enseñarte mil estudios que hay de hace muchos años. De hecho, un profesor de Granada, el doctor Nicolás Olea, que es un gran experto en este tema, dice que 8 de cada 10 aguas que se venden en Europa tienen actividad estrogénica. Es decir, lo que hablábamos antes, los disruptores endocrinos, el plástico. Ese plástico de la botella no es estable y migra. Entonces, esa... No es... o sea, tiene más... o sea, no son completamente independientes. El agua está dentro del plástico. Por supuesto, por supuesto, es... o sea, ese agua realmente está intoxicada por el plástico. El plástico no es inocuo. Es decir, sí que es cierto que hay algunos tipos de plástico que dicen que son más seguros que otros, dependiendo el número y demás, pero ¿cuál es el problema? El problema son los aditivos que le ponen al plástico. Tú puedes decir, voy a fabricar botellas de plástico y compras el mejor plástico que hay. Vale, pero a ese plástico luego le pones cientos de aditivos para que no amarille, para que sea más flexible, para un montón de cosas. Exacto, para el color. Y eso no aparece. Eso tú no sabes lo que lleva. Y eso cuando se pasa tres meses almacenado en Almería, a 40 grados quizá, ¿no? Va poco a poco soltando y de ahí que todos los estudios digan que el agua está intoxicada por el plástico. Es decir, estamos comiendo ese plástico. Por eso me decías antes, ¿de qué tenemos tanto plástico en el cuerpo? ¿Por qué los pacientes tienen tanto plástico? Pues es que no es solo de una cosa. Es lo que comemos, los peces del mar. Es el agua que bebemos embotellada en plástico. Es la crema que ponemos. Es que estamos rodeados de plástico. Entonces, por eso decíamos, igual que al principio, ¿no? Es que lo que vemos ahí fuera, esas islas de plástico que bebemos, las tenemos dentro. Leí el otro día un post que me gustó mucho, que decía, tiene en cuenta que las marcas de fabricantes de agua, en general, no fabrican agua, fabrican plástico. Claro. Son generadores de plástico brutal. O sea, aparte de que el agua, en los aspectos, el agua condicionada por el plástico, y además se genera plástico. Totalmente. Sin duda, es mejor del grifo que el agua embotellada, pero es verdad que el agua del grifo, por lo menos en España, deja mucho que desear. Entonces, si me dices, ¿qué sería...? ¿Qué tiene? ¿Qué le falta? ¿O qué le sobra el agua? Claro. Pues fíjate, el otro día leía el último informe de Greenpeace que decía que hemos pasado en 5.000 ocasiones, en los últimos dos años, creo recordar, que eran los límites seguros, que se consideran seguros para un agua segura en España. Es decir, si ya son muy laxos, las leyes son muy laxas, se permite demasiado cloro, demasiadas cosas, en el agua, que, por ejemplo, cuando tienes un problema de piel es mejor no ponerla, en fin. Es que hemos pasado en 5.000 ocasiones, hemos sobrepasado la ley y somos un 70% agua. Entonces, yo creo que lo perfecto, o una buena idea, puede ser un agua del grifo, no plástico, nunca, y poner un filtro en casa, porque me decías, quizá un cristal puede ser buena idea, pero volvemos a ese círculo de residuos. Hay una noticia que para mí ha sido de las horas, porque además ha sido, para mí ha sido muy dura. No sé si ha sido aquí en concreto, pero estamos hablando de que los residuos que generamos se integran dentro del sistema, del ecosistema. No lo había leído. Por el proceso de congestión del agua, etc., hay tanta contaminación ya dentro del proceso, que fíjate, que una fuente tan saludable, inagotable, infinita, de pureza, que asociábamos, es el agua de la lluvia, ojo, ya no es potable. Es tremendo. Es como, para mí eso fue como, ya está, ya lo hemos conseguido. Sí. Nos hemos cargado. Sí. Hemos generado tanta mierda, que ya está dentro. O sea, ya no hay fuentes inagotables de pureza, de las que tirar. Ya todo el proceso está contaminado. Sí. Para mí fue devastador. Lo es. Lo es, no lo había oído. Pero es reversible. ¿Eh? Es reversible. Lo es. Dame un poco de esperanza. Porque para mí, la verdad es que se me viene el mundo abajo. Yo sí lo creo. O sea, y ese es mi trabajo. O sea, yo me empeño en aportar luz a las personas, es decir, hemos contado toda la parte negativa, ¿no? Pero es que hay mucha parte muy positiva, es decir, cada uno de nosotros podemos hacer tantas cosas. los ambientadores y todo lo que lleve perfume, esto es importante porque es los ambientadores, los suavizantes que tanto utilizamos en casa, ¿no? Pensemos en todo lo que lleva perfume, pero el ambientador es el rey, claro. Esto es probablemente, depende cuál elijamos, muy tóxico para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros cuando leemos los ingredientes en un perfume, en un suavizante, en algo que lleve perfume, nosotros como consumidores no tenemos derecho a saber qué hay bajo la palabra perfume. Es decir, tú puedes leer aceite esencial de lavanda, aceite esencial de mandarín, y perfume. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra perfume, bajo esta palabra, se esconden disruptores endocrinos, parabenos, un montón de sustancias, bueno, pues que no podemos saber como consumidores, Esto es para proteger la ley de propiedad y la propiedad intelectual del fabricante, se supone. ¿Y qué pasa? Que estamos inhalando continuamente estas sustancias que se sabe que nos hacen daño. Por contra, tenemos ambientadores fenomenales que podemos elegir que potencien nuestra calma o nuestra energía. ¿Todo es lleno de wifi? sí, sí, bluetooth, wifi, estas cosas. Claro que sí. Bueno, pues la contaminación electromagnética y ahora con el paso que se está dando al 5G, es importante que pongamos un poco de cuidado, como en todo, al final, lo importante es que sepamos dónde están las cosas y pongamos un poco de foco. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está continuamente sometido a estas ondas y hay procesos en el organismo que no se producen bien debido a estas ondas. Un ejemplo muy claro que veo a diario en mi consulta y, bueno, que nos puede pasar a todos. Fíjate, muchas personas duermen con el móvil cerca de la cama. ¿Vale? ¿Qué sucede? Bueno, pues nosotros para descansar bien no dormir, porque tú me puedes decir duermo muy bien. ¿Vale? Pero para descansar bien y que nuestro cuerpo realmente se repare y se regenere, que para eso dormimos, necesitamos, bueno, pues un X, una cantidad de sustancias como puede ser la melatonina. La melatonina es una hormona que aparte de ayudarnos a descansar bien hace muchísimos procesos de reparación en el organismo. Bueno, pues todos los estudios dicen que no se produce la misma cantidad de melatonina cuando hay estas ondas cerca, entre un 30 y un 50% menos de generación de melatonina. ¿Qué sucede? Que no descansamos bien, que nuestro cuerpo no se repone y, claro, a la larga, igual un día no, dos días, tres días, pero cuando pasan meses o años, pues estamos agotados, estamos muy cansados y sobre todo que eso nos puede ir generando un problema porque los procesos que tienes que hacer como ser humano no los estás haciendo porque tienes, bueno, pues eso continuamente y es tan sencillo como apagarlo. Yo creo que ya hemos terminado con el teponillo de las amenazas, ¿no? pero no todo está perdido en evidencias. No. ¿Hay motivos para tener esperanza? Muchos, muchos. Es la conciencia, poner un poco de foco, ver que en todo lo que hacemos, en cómo nos alimentamos, en lo que tenemos en casa, en lo que compramos, podemos elegir y podemos elegir cosas que nos beneficien y como además yo siempre digo, y es que normalmente esas cosas cuando nos benefician, benefician al planeta. O sea, lo que decíamos, ¿no? No somos cuando yo compro, por ejemplo, un producto, una crema y esa crema no contiene derivados del petróleo y además normalmente cuando está hecha de forma consciente que suelen ser empresas, bueno, pues que miran, no solo miran por ti que no tienen derivados del petróleo y nos ensucian el cuerpo, sino que además normalmente pues a lo mejor está hecha con otro tipo de envase, ¿no? O sea, al final es un todo, ¿no? Cuando ponemos un poquito de foco en lo que compramos o en lo que comemos, en lo que consumimos, es que es un círculo y cada uno de nosotros es, es, bueno, pues un mundo, ¿no? Lo que podemos, lo que podemos avanzar. Yo creo que con nuestro dinero votamos todos los días lo que comemos, lo que consumimos y es la forma que tenemos de avanzar y es que es muy grande. Podemos hacer muchas cosas por nosotros y a la vez por, por todo lo que nos rodea. Yo pienso un poco más, de hecho, cuando compro algo estoy incentivando algo, estoy perpetuando algo o, o dejando de incentivar algo. Totalmente. Entonces, dicho todo esto, qué pequeñas decisiones en el día a día podemos tomar que estén en nuestro control para tener beneficios en nuestra vida. Hablamos de que podemos preocuparnos de lo que está en nuestra mano y de lo que no está en nuestra mano. no tiene sentido lo que se llama el locus de control externo, estar todo el día largado para respetarnos cuanto. Y bueno, entonces, como decía Kisnabu, que a mí me encanta, para cambiar el mundo empieza por tu casa. Empieza por tu vida, empiezo por tu mismo. Totalmente. ¿Cómo empiezo yo en mi casa? Pues muy sencillo, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, al final lo que hacemos se va extendiendo y pues podemos empezar por pequeños cambios, por ejemplo, la alimentación, pues si nos alimentamos de otra manera, si consumimos en la medida de lo posible alimentos orgánicos, por ejemplo, nuestro cuerpo se está alimentando y nutriendo mejor y nuestros campos no están siendo devastados con esos pesticidas que luego nosotros nos comemos, con lo cual tenemos ahí un círculo. Si bebemos un agua de calidad, lo que decíamos, en lugar de beber agua embotellada en plástico, que nos estamos tomando ese plástico y que luego ese plástico termina en el planeta, pues pongamos un filtro sencillo en casa, por ejemplo, otra vez, hemos hecho mucho, todos los productos que compramos para la casa, tanto ambientadores como limpiadores, cuando todos esos vapores de la lejía, del amoníaco, se van por el desagüe, pues estamos machacando los ríos y los mares, pero es que también nos estamos machacando la salud. Entonces, ¿en qué me fijo yo? ¿Me voy a ir al supermercado? Sí, vale, pues por un lado, en la medida de lo posible, elige comida orgánica, eso es importante, la comida orgánica cuida y nos cuida a nosotros y no solo en el supermercado porque muchas personas, muchos clientes me dicen, pero es que en el supermercado es muy caro, bueno, es que hay cestas maravillosas de frutas, de pequeños proveedores, hay muchas formas de hacer las cosas y no tenemos que incrementar mucho el gasto mensual porque esto también es muy importante, que no, la gente dice, no, es que es mucho más caro, no, pero es que hay opciones muy buenas, eso por un lado, compremos orgánico en nuestra alimentación, eso está clara, luego por otro lado, vamos a intentar en la medida de lo posible con nuestras cremas y lo que ponemos en nuestra piel, igual, vamos a, en la medida de lo posible, que sea orgánico o lo más natural posible, que miremos los ingredientes, poner un poquito, igual que ya, le damos la vuelta muchas veces a lo que compramos empaquetado, que vemos que el primer ingrediente es azúcar y ya sabemos que a lo mejor no es lo perfecto, con los productos de belleza y de aseo, con nuestro gel de ducha, pasa lo mismo, miremos qué lleva, muchas veces yo digo, cuando todo lo que lees no lo entiendes y son nombres larguísimos y llenos de números, bueno, pues probablemente no provenga de la naturaleza y probablemente no te haga bien, ¿no? eso también con la parte de aseo y de belleza y con los productos de limpieza en casa o los ambientadores, fíjate, con los ambientadores qué diferencia tan grande, en lugar de un ambientador químico compremos aceites esenciales que son simplemente aceites que vienen de flores, de plantas que además de un aroma agradable en casa nos van a dar, nos van a aportar esos beneficios de la aromaterapia, cosa que un aroma sintético no nos lo proporciona y estamos respirando un ambiente maravilloso y nos estamos beneficiando de bueno, pues depende de lo que queramos potenciar en cada momento, ¿no? más calma, más energía, depende del ambiente que el aceite que elijas y con los limpiadores facilísimo, si es que podemos limpiar con cuatro cosas en casa con un poco de bicarbonato, vinagre, hay realmente ahorramos dinero, ahorramos espacio en la cocina, no se necesitan tantos botes y se puede limpiar muy sano y muy bien y bueno, pues potenciamos igualmente como decíamos antes, ¿no? nuestra salud y luego lo que se va por el desagüe. piensa por ti mismo wake up un saludo y luego lo que se va